Estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos en Vida Saludable y en este segundo bloque vamos a hablar de nuestra salud emocional, que importante es. Así es, y para ella, bueno, ya está con nosotros Lucinda Guadalupe López, psicóloga social comunitaria de FEC Inclusión Morelos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, pues aquí estamos. Un placer que esté aquí con nosotros psicóloga y sobre todo que nos hable, ¿no? Denos un contexto, ¿cómo estamos en nuestra salud emocional a pesar de que venimos de unos años complicados donde se detonó más depresión, ansiedad, que son estos primeros trastornos psicológicos que están muy presentes en nuestra vida? Actualmente, ¿cómo estamos en este tema de la salud emocional? Pues mire, yo creo que en general todos no estamos bien. No puedo decir que estamos mal, pero bien no estamos, ¿no? Yo creo que ahorita es un caos a nivel mundial. Es muy importante que atendamos nuestra salud emocional para que esto nos lleve a una buena salud mental. Porque si no lo atendemos, vamos a tener problemas mentales. Efectivamente, como usted lo dice, a partir de la pandemia, pues quedó mucha gente con mucha ansiedad, con muchos problemas neurológicos, con muchos problemas de conducta. De hecho, pues nos da el mismo rendimiento en el trabajo, porque esto no se lo permite. Quiero decirles a toda la comunidad que nosotros tenemos cuatro emociones muy importantes, que todas las sabemos, que estamos contentos, estamos tristes, estamos con miedos y estamos enojados. Es muy importante que nos concienticemos que existen estas cuatro emociones a todas las personas y que son avisos, no son tan malas. Por ejemplo, bueno, yo estoy contento, yo me río y disfruto, estoy feliz, estoy enojado porque tuve algún contratiempo, algún problema. El miedo, el miedo me avisa, por ejemplo, ahorita el temblor, ¿verdad? Yo me empiezo a asustar, me está avisando que ahí viene algo, entonces yo tengo que tomar precauciones, ¿no? Es muy importante que la gente sepa, y todos sabemos, todo el día estamos sintiendo, ¿sí? Emociones o con el cuerpo, ya sea un dolor físico o una emoción, que traemos algún problema, alguna preocupación, o estoy muy contenta porque tuve un nieto, etc. Pero todo el día estamos sintiendo, no le damos importancia. Cuando son enojos, cuando son angustias, cuando son ansiedades, que no las podemos controlar, no sabemos qué hacer, entonces las somatizamos. ¿Qué pasa? Pues al rato te da colitis, te da gastritis, te da migraña, en fin. Entonces todo esto se va transportando a nuestro organismo. Quiero decirles que tiene mucho que ver nuestra alimentación. El azúcar y la harina nos hacen muy irascibles. Vean la gente que es muy malmodienta, todo el día está comiendo galletitas o pan dulce. Y aparte lo necesita, porque ya se le hizo una adicción. Se dice, los médicos dicen que la muerte viene blanca. El azúcar, la harina y la sal, ¿no? Son los tres elementos principales. Entonces es muy importante que nosotros vayamos conociéndonos, conociendo nuestras conductas, conociendo nuestro cuerpo. El conocerse, el autoconocimiento es un proceso, no es una meta. Porque nunca terminamos de conocernos, porque no estamos terminados. Entonces, si se dan cuenta, es una mezcla de muchas cosas. Rápidamente les digo, la digestión se inicia en el intestino delgado. El intestino delgado se supone que es, hay un libro que se llama El Cerebro del Pan. El gluten alborota mucho a ese intestino y sube al sistema nervioso central. Cuando ustedes a veces dicen, me siento mal, no me duele nada, pero traigo un malestar general, es el sistema nervioso central que te está avisando algo. ¿Sí? Estás ansioso, estás angustiado, estás de mal humor. Algo está pasando en tu organismo. Entonces es muy importante que nos autoobservemos cómo reacciona nuestro organismo de repente. Porque aparte, a veces ya no somos unos jovencitos. Nuestra edad va cambiando, nuestro metabolismo, todo lo que gira alrededor de todo esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita, todos estamos en una zozobra, en una incertidumbre, lo que acaba de pasar en Acapulco, la guerra. Ahora, quieras o no, por muy, este, así que nos mantengamos alejados, hay una angustia, hay una preocupación a nivel mundial. No nada más en Cuernavaca, no nada más en México, es a nivel mundial. O sea, dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros, no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, nosotros en FEC, yo gratuitamente los invito a los talleres de desarrollo humano. Tienes que trabajar con ese autoconocimiento. En primer lugar, tus emociones, tus actitudes, por qué estoy actuando así, qué circunstancias hay ahorita en mi vida, un divorcio de un hijo o una viudez, un hijo que ya no quiso seguir en la universidad, no hay problemas económicos, tienen que trabajar, no hay trabajo, los sueldos son muy bajos. O sea, todo ese tipo de cosas afecta mucho a la familia y a la persona, quieras o no. Entonces, te quedas callado, no expresas esas emociones. Entonces, todo eso se va juntando, se va juntando y al rato eres una persona muy ansiosa, ¿verdad? Que ya no te va a servir ni la dieta, ni la psicología, ni nada. Ya vas a tener que ir al psiquiatra a que te medique. Entonces, es muy importante que le demos, ahora sí que importancia, a todas estas emociones que tenemos por nuestra salud emocional. Hay gente que tiende mucho a la depresión, que siempre está triste, que no quiere salir. Incluso en los trabajos, ustedes tienen compañeros de trabajo, que es gente muy apática o gente que se aísla, o gente que siempre está de mal humor o prefiere no hablar. Entonces, tú no sabes qué está pasando con esa persona, ¿no? Entonces, es muy importante que veamos todo eso. Gracias. Y pues, por lo que ahorita nos comenta, psicóloga, es también buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en lo que comemos, un equilibrio en lo que hacemos, las emociones, ¿no? Como bien dicen, no todo el tiempo vamos a estar contentos, no vamos a estar tristes, pero todo el tiempo estamos sintiendo. Eso es importante. Entonces, a veces también, ahorita lo mencionaba, que no se sienten, ¿no? O sea, ¿en qué etapas está una persona a lo mejor de la depresión? Apenas se está iniciando, no se sienten. Entonces, platicamos también la importancia de en algún momento, pues, acudir con una persona, o a lo mejor con un terapeuta, con un psicólogo, ¿no? Que, pues, esas son las personas que también nos pueden ayudar precisamente a identificar qué es lo que está sucediendo. Porque puede ser que a lo mejor algo de la alimentación nos está haciendo sentir, pero pues va más allá, puede tener otras consecuencias. Entonces, platicanos también esa importancia de platicar las cosas, ¿no? Claro. Bueno, es importantísimo el proceso, iniciar ese proceso de autoconocimiento, tanto física como psicológicamente. Yo voy notando diferencias en mi conducta, en mi modo de pensar, en mis intereses, etc. Entonces, a ver, yo sé que no estoy bien, que no me siento bien. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, en definitiva, lo de la alimentación mucha gente no lo sabe. Se habla mucho del gluten, que llegó como moda, pero no es una moda. Es algo muy serio y muy importante. Aparte, el pan está al alcance de todos porque es muy barato. Y sabe riquísimo con un cafecito, sobre todo aquí en este clima que tenemos, ¿no? Entonces, está al alcance de todos. Y me echo una concha y al rato me echo otra y otro pan y otro pan. Y todo el día me estoy llenando de azúcar y de gluten. Y al rato no sé qué hacer. Es muy importante que sí, en primer lugar, iniciar el proceso del autoconocimiento en todos los aspectos. Y bueno, sí, si yo necesito una ayuda profesional, por supuesto, recurrir. El DIF tiene gratuitamente, no necesariamente tienes que ir con un psicólogo y pagar los miles de pesos, ¿no? Es muy importante para evitar llegar a una mala salud mental. Por eso es muy importante ahorita cuidar nuestra salud emocional, que es el primer paso. ¿Sí? Revisar qué estoy comiendo. Es muy importante. ¿Qué estoy pensando? Sí, claro, los pensamientos. Porque, miren, cuando yo en una ocasión, creo que hoy en día les hablé de la sombra, todos tenemos un niño y una niña lastimada. Entonces, cuando estamos solitos, llegan muchos recuerdos, que mi abuelita me hizo, que no sé qué, y le doy vuelo a la imaginación y al pensamiento. Eso ya quedó en el pasado. ¿Sí? Vive tu presente. Pregúntate qué vas a hacer con este presente que tienes ahorita. Hay mucho que hacer. En primer lugar, personalmente, hay mucho trabajo que hacer. Tenemos que hacer mucho trabajo personal. Y, bueno, si te interesa servir a la comunidad o en un trabajo, ¿tú qué vas a dar si no lo tienes? No puedes dar lo que no tienes. Lo que usted hablaba ahorita de un equilibrio. Es muy difícil tener un equilibrio emocional. A todos nos cuesta mucho trabajo. Y creo yo que más a ustedes, los jóvenes, en esta época. ¿Por qué? Porque muchas metas, pues, no las pueden cumplir. Sí. Porque no las ven al alcance. El otro día me comentaban un grupo de jóvenes, maestra, antes había créditos para hacerte de una casa, para hacerte de un coche. Ahorita es más complicado. Sí. ¿Cómo te haces de una casa? O sea, la tienen difícil, ¿no? Entonces, eso les genera mucho estrés, ¿verdad? Es muy importante que nos autoconozcamos, porque en el proyecto, en el proceso de autoconocimiento, vamos revisando nuestra autoestima, nuestros intereses, nuestras metas. Pero a ver, ¿cómo está la realidad afuera? Lo podré lograr, bueno, a lo mejor voy a encontrar ahorita un medio para llegar al otro, a lo otro. Pero no desesperarse, no dejarse abatir por la frustración, por la depresión, por la tristeza. Y, bueno, estar trabajando en todas esas emociones que son muy importantes, que nos concienticemos que las emociones están todo el día. Todo el día estamos sintiendo. Todo el día. Y todo el año. Y todo el año, unos 365 días de la noche, y si despiertas de la noche, más. Entonces, es muy importante trabajar en todo ese tipo de cosas. Claro, si tú necesitas ayuda profesional, por supuesto, no dudes en recurrir a un agente profesional, ¿no? Así es. El psicólogo ha dicho cosas muy importantes, ¿no? Como está la parte de la salud emocional, que es algo que ahí debemos de empezar antes de llegar a la salud mental, ¿verdad? Ya puede ser por ahí un trastorno que puede estar muy presente. Y me encantó lo que hice, de que de repente, pues este es nuestro presente. Hay que estar en el presente, porque muchas veces estamos en el futuro. Todavía no llega el día, todavía no llega la situación. Y, bueno, ya estamos con miles de pensamientos en la mente. Y quisiera acabar esta entrevista preguntándole qué importante es también el apoyo de ustedes, los profesionales, el entender lo que me está pasando, aceptarlo, vivir mi duelo y crecer con la adversidad. Porque quienes hemos vivido situaciones complicadas, después cuando pasa y buscas ayuda, tú te das cuenta, guau, yo crecí después de lo que me pasó. Efectivamente, así es. Eso nos fortalece. Si nos fortalece, algo muy importante que acaba de decir, que qué bueno que se acerquen, desgraciadamente, después de, ¿ok? No cuando estamos, no antes de. Porque inclusive la medicina en México, en nuestro país, no es preventiva. Vamos, cuando ya la muela, bueno, se te está saliendo el diente, tú ya no aguantas el estómago, etcétera, ¿no? Entonces, todos deberíamos de tener un psicólogo, un orientador, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un orientador, por supuesto, también, porque pues yo trabajo con muchas personas, ¿no? Por ejemplo, yo por mi edad, pues a mí, a mí ya me duele toda esta situación, y bueno, por mi propia estructura, ¿qué quiere servir a la comunidad? Yo a través de estas pláticas que doy, por ejemplo, ofrezco capacitación, inclusive gratuitamente al personal, de las empresas que gusten, yo estoy a su disposición con el desarrollo humano, porque la gente lo necesita, necesita conocer esto de una manera diferente. Necesita todo lo que es el desarrollo humano, porque a veces encontramos respuestas en lo que escuchamos, ¿sí? Yo doy un tema, por ejemplo, y dices, ah, caray, pues creo que estoy viviendo esto, pero yo no sabía el cómo resolverlo o manejarlo, porque a veces no lo podemos resolver. En sí esta plática, hoy en día nos vamos a ir con una gran reflexión. Claro, y es importante, entonces, que pues tratemos de encontrar ese equilibrio que es muy difícil. Trabajarlo, trabajarlo. Pero bueno, lo podemos hacer a través de, pues, las personas correctas, ¿no? Entonces, para eso, pues, se estafa ahí también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Cicólova. Bueno, con esta reflexión, con esta plática tan enriquecedora, nos vamos a una breve pausa. Vamos a una pausa y estamos de vuelta, ¿no? No le cambien. Gracias.